¡Toratena! ¿Qué es este extraño Cosmos? ¡Arochar! ¡Sekishiki! ¡Merkai Ha! ¡Sekishiki! ¡Merkai Ha! ¡Glubia! ¡Glubia! ¡Sekishiki! ¡Merkai Ha! ¡Glubia! ¡Glubia! ¡Dile a tu puta! ¡Dile a tu puta! ¡No se haga poco la oposición! ¡Aquí te ayuda! ¡Ora, ora, ora, ora! ¡Sora! ¡Llegó tu hora! ¡Ondaos del Hades! ¡Esfuérzate! ¡Retuércete! ¡No que es! ¡Ya no más! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es este extraño Cosmos? ¡A luchar! ¡Sekishiki! ¡Bienvenida! 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 ¡Sora! ¡Llegó tu hora! ¡Ondas del Hades! ¡Escuérzate! ¡Retuércete! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Arde Cosmos! ¡Bienvenida! ¡Meteoro de Pegaso! ¡Bienvenida! ¡Allá voy! ¡Oh armadura divina! ¡Pegaso! ¡Cométale Pegaso! ¡Adelante! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Observe el verdadero y terrorífico poder de un caballero de oro! 법 semi ¡Escuérpenme! ¡Ganador! ¡Vuelve para siempre al infierno! 強すぎるってのも考えものだな